Yo soy Egle, soy el técnico de empleo en Aranspur y la intérprete de lengua de signos. Soy de Estonia y trabajo en Aranspur. La primera vez que empecé a trabajar aquí creo que fue el año 2009. En Aranspur acompañamos, como he dicho, a las familias de personas sordas prácticamente desde el momento que en un hospital cuando nacen los niños se les detecta una discapacidad auditiva pasan al servicio de logopedia con mis compañeras. Luego cuando van al cole siguen las sesiones de logopedia y aparte también tenemos un servicio de apoyo escolar. Que se hacen tareas y cosas. Luego tenemos verano activo, campamento verano. Luego ya cuando se más mayores los encuentros europeos. Y luego ya cuando terminan los estudios y empiezan su vida laboral, pues tenemos un servicio de empleo para acompañarles y ofrecerles los servicios que necesiten. Ananspur ha participado en varios proyectos europeos en los que intervenían varios países diferentes. Sí, sí. Mi primer contacto con Aranspur fue el año 2003 en Italia, que fue el proyecto Signa Europa, donde participaron España, Italia, Bulgaria y Estonia. Había un encuentro previo en 2002 en Burgos ya, pero yo no participé ahí. Fue el primero en Italia segundo, el 2004 en Estonia, donde ya se añadió otro país que era Finlandia, y el 2005 nada, y el 2006 en Bulgaria. ¿Cuáles eran los objetivos de este proyecto que duraba cuatro años, más de cuatro años realmente? Sí, cada año se hablaba de diferentes temas relacionados con vida diaria de los jóvenes sordos o incapacidad auditiva. que hablamos de opciones de formación en cada país, aparte de la cultura y de lengua, y que es cultura general. Y luego también, si tienen acceso al servicio de intérprete, si lo tienen que pagar ellos, el servicio es limitado o lo que les haga falta. Luego, si existen ayudas, tipo gobierno, hay países donde las personas, o incluso jóvenes, cobran una pensión, aparte, luego también del país, si necesitan trabajar para complementar esta pensión, o hay otros países que la gente no suele trabajar, porque con esta pensión les llega para vivir. Que se hablaba de diferentes cosas así. ¿Cuáles eran las diferencias más notables entre cada uno de los países? Se notaba que España y Estonia, los jóvenes eran más signantes y tenían menos limitaciones a la hora de comunicarse con jóvenes de otros países. Porque, como lengua de signos es visual, pues, se manejaban mejor, se hablaban mejor, conectaban entre ellos mejor, y sabían adaptarse mejor. A cambio, Italia y Bulgaria, por ejemplo, eran países donde los jóvenes eran más oralistas, y les costaba un poco más poder comunicarse con las personas de otros países. ¿Y cuáles han sido los resultados de ese proyecto, tanto desde el punto de vista institucional, en lo que afecta a Transburgo y en Burgos, y en lo personal? Yo creo que parte de participantes se les ha enriquecido mucho, porque sé que la gente sigue teniendo contactos con jóvenes de otros países, de vez en cuando se van de visita a viajar, mandan ahora los whatsapps, hacen videollamadas, siguen en contacto. Nosotros en Transburgo hemos retomado el contacto con la asociación italiana, que dos años hemos tenido como otro tipo de encuentros, también con la misma asociación, pero ya jóvenes son otros, que la anterior generación ya está fuera de rango de edad. Y personalmente a mí me ha cambiado la vida totalmente, aquí estoy en otro país, con otra lengua, con otro trabajo, con otra familia que he formado aquí, que a mí me ha cambiado mucho la vida. ¿Cuál es el impacto que tiene el apoyo que se da desde la propia asociación a los usuarios en todas las etapas de la vida? Pues creo que al principio, cuando los niños son muy pequeños, el apoyo que ofrecen las logopedas, o la gente que se trabaja con familias, también en áreas de sensibilización, es muy importante, porque la mayoría de las familias que llegan, igual ni han visto a una persona sorda, o le han visto, tiene lo típico de mitos, que son sordomudos, que no saben, que acompañamiento que se hace de estos servicios a las familias, sobre todo creo que es muy importante, para que acepten la realidad y no vean el futuro tan negro como les seguramente parece en ese momento, cuando les dan la noticia. Luego los niños, a etapa escolar, tienen actividades de todo tipo, conocen las visitas, pueden participar en diferentes actividades, y luego ya época, cuando ya están trabajando, pues hasta que se jubilen prácticamente, que les acompañamos, depende de las personas. Hay gente que solo les vemos una vez al año, porque es cuando se hace una asamblea general en la fábrica, cuando se dan los resultados, pero reuniones pequeñas con su encargado, ya no nos hace falta, que llevan trabajando ahí mucho, están sensibilizados más, y igual se manejan mejor con lengua oral. Hay otras empresas que tampoco nos llaman más que una vez al año, pero que les cuesta entender que podrían, pudiesen llamarnos más, porque la persona sorda sí que necesita un poco más clara la información que se les da, y hay otros que vamos cada dos meses casi. Desde Aransburg, ¿cuáles son las aspiraciones para el futuro inmediato en el plano formativo? ¿Puede ofrecer formación especializada a la propia asociación? Estamos en ello, estamos ahora en las tramitaciones para ser un centro de formación, porque vemos que los usuarios nuestros tienen muchas lagunas en áreas de formación, y el acceso a los cursos que ofrece CIL, por ejemplo, no tienen acceso, así dicho, tienen acceso en papel, pero cuando se apuntan en los cursos, que cuando se les están los cursos a las entidades, hay un punto que dice que para personas sordas tienen que adaptarlo y buscar un intérprete de lengua de signos. Para evitar cumplir este punto, simplemente no se les elige para ser como alumnos de estos cursos. Y pues no nos queda otra que empezar a dar formación de lo que vemos que hay necesidad, para que puedan aspirar un trabajo mejor aparte de limpieza. Que, por ejemplo, que aunque también hace falta ya formación en limpieza, que ya no puede ser ni limpiadora sin formación específica, pero nosotros queremos ofrecerles algo mejor. ¿Y a quién va dirigido concretamente? ¿A las personas sordas más jóvenes, de 18 años en adelante, o a las personas que tienen de 40 años? Vemos, nosotros vemos que la necesidad es igual para las personas más mayores, porque tenemos a algún usuario más joven que ha estado buscando, por ejemplo, trabajo para verano, así, pero que siguen en sistema educativo todavía y tienen servicio de intérprete en sus centros de formación. Y no nos hace falta tampoco tanto que las personas mayores, que antes con un boom de trabajo han dejado de estudiar, hoy no se han especializado porque no tenían la oportunidad, que ofrecerles algo a ellos, porque todavía tienen muchos años delante para tener que trabajar. Y a una persona que no conozca cuáles son las ventajas que le puede aportar el movimiento asociativo o asociaciones como Aransburg, ¿cuál sería el mensaje idóneo? Acercada a conocernos, porque llevamos muchos años trabajando con personas sordas, digo personas sordas, pero también se incluyen personas con discapacidad auditiva, porque las personas sordas nos conocen, nos conocen porque muchos se han crecido aquí y han estado aquí y saben servicios que se ofrece, que vamos a interpretar, pues actividades culturales, charlas informativas, todo eso, pero ahora lo que día a día nos trae son las personas que han sido oyentes, que han tenido una audición normal por accidente, enfermedad, están perdiendo o ya han perdido la audición y ellos están en una situación complicada también porque no tienen una forma de comunicar alternativa como las personas sordas y todavía tienen que aceptar su situación nueva, las familias tienen que aceptarlo, manejarlo, porque tampoco las etapas de duelo son las mismas que lo tienen que vivir y no saben expresarse bien, además a las familias les cuesta entender que aunque habla igual que antes, no puede oír, con la persona sorda es más fácil, habla raro, no me entiende, no oye, pues ya, pero la persona que habla bien, habla bien claro, pues que no oye cuesta entenderlo mucho más a los propios familiares también y a esta persona a aceptar su situación porque nuestro día a día no somos conscientes cuánta información nos aporta la audición. Pensamos que, ah, no puedo oír música, ah, no oigo la tele, pero realmente no somos conscientes de ello. Cuánta es la información que nos aporta, no es solo no escuchar como cantan los pájaros, que la falta de información es mucho más amplio que solo no poder escuchar música o como cantan los pájaros, que es lo que se habla normalmente, ay, qué pena que no oía, ay, que no puedo escuchar música, porque no es que la gente no lo entienda, pero no son conscientes de ello. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias.